Vamos a ponernos en contacto con el doctor Luis Manuel López, subdirector del hospital Scarabelli de Tunuyán. ¿Por qué hablamos con él? Porque en San Carlos, un hombre de 21 años en la localidad de Pareditas, recibió una descarga eléctrica de un rayo. López, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Cuéntenos en qué circunstancias y cuál es el estado de salud de este joven de 21 años que fue alcanzado por un rayo esta tarde en Pareditas. Bueno, exactamente. Un paciente que fue alcanzado por un rayo en la localidad de Pareditas. Fue atendido, fue derivado desde San Carlos hasta el hospital Scarabelli, regional acá de Tunuyán. Acá lo recibimos, tomamos las primeras medidas para estabilizarlo. Se hicieron los estudios pertinentes para el caso, se le hizo un eléctrico, un análisis. Se estabilizó al paciente, se le hicieron las curaciones de las heridas y después fue derivado de la unidad de quemados del hospital Lago Mayor. El estado en la actualidad, si usted tuviese que suministrar un parte médico a la hora que fue el traslado, ahora seguramente en el Lago Mayor tendrán otras noticias, tal vez. ¿Cuál era el parte de salud de este individuo? El paciente estaba estable. Acá nosotros cuando lo recibimos, siempre se estabiliza al paciente para hacer un traslado seguro. El paciente salió del hospital Scarabelli en buen estado, digamos. Ahora, es un paciente que por el cuadro que tiene, es un paciente complejo. Doctor, le hago una pregunta. Estamos hablando de un milagro, que un rayo atraviese una persona y que afortunadamente, digamos, está con vida luchando por su vida, atendido obviamente por todo el personal médico, en este caso el Lago Mayor. Sí, sí, sí. La verdad que se imagina una descarga de un rayo, las consecuencias que puede tener en el cuerpo humano. En este caso eran dos muchachos, aproximadamente de la misma edad. El otro tiene heridas menores y se quedó internado en el hospital Tagarelli de San Carlos. En este caso, el paciente que estaba más grave fue derivado acá del hospital, pero como les repito, acá del hospital salió en buenas condiciones. De hecho, se le hace un electrocardiograma por el tema de la descarga eléctrica y no tenía ninguna alteración significativa en el electro. Le hago una consulta. Usted está en este momento en el Valle de Uco, ¿verdad? Sí, sí. La actividad eléctrica que comenzó a registrarse en las últimas horas de ayer, en la noche de ayer, y las fuertes tormentas, ¿volvieron a hacerse presenta en la tarde de hoy? Sí, hubo una tormenta muy grande, aproximadamente a las 6 de la tarde, 5 y media, una tormenta muy grande acá en el Valle de Uco. Con mucha agua, mucha agua y mucha descarga eléctrica. Doctor, muchas gracias por habernos atendido. No, no, por favor. Buenas noches. Hasta luego.